Adelante Luis en la parte baja Tarjeta amarilla para Carlos Estrada Sería el segundo para Malacateco junto a Godoy Y el segundo llamado de atención para Gaby Pereira, el técnico de Malacateco Ahí lo que decías Walter, la reacción de Malacateco Pero también digamos es hasta cierto punto lógico Porque ya Municipal ganando 2 a 0 Puedes verlo desde el punto de vista que Municipal cede un poco Porque ya comienza a manejar la victoria Y también tardía la reacción de Malacateco O sea, lo hacen ya con una necesidad terrible Sí, correcto, cuando estaban arriba en el marcador global Roberto era donde tenían que salir y tratar de sentenciar Malacateco aguantó a Municipal y los rojos Fueron realmente con muchísima presión desde el primer minuto Se fueron con todo Municipal y ese es el resultado ahora Este 4 a 3 en el global El 2 a 0 que tiene Municipal Y que de nuevo se va en búsqueda del ataque Se viene el tag, el centro Gol 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 Gol, 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 gol Doblete del flaco Gran jugada de Altan Como llegó y con la zurda mágica le pone centro como con la mano Vean como llega Pedro, Manuel, Alejandro y José Carlos Que se va y se sostiene en el aire Y en un segundo le pone la testa El sello de la casa 3 a 0 3 a 0 Municipal 5 a 3 ya la serie Paso y medio en la semi para el rojo Bueno Municipal que sigue muy bien en este partido Y Martínez marca su sexto gol en el torneo Bien por el flaco Que retornó prácticamente en la recta final de la clasificación Y ahora en esta fase En este torneo que es nuevo para muchos equipos Porque ya está la pelea por el título Aparece el flaco Martínez Y se está haciendo fundamental para Municipal Que sigue atacando y sigue buscando el gol Bien y ahora la pelota atrás Se queda Peláez Salvo inconveniente Gracias a todos los que se comunican Al 37 37, 6, 4, 4, 3, 4, 3 3 a 0 Desdibujado totalmente el equipo de Pereira Sí, completamente Y es acá donde uno se pregunta Dónde quedó el Malacateco del 3 a 0 Allá en el Estadio Santa Lucía Se viene Jerry Ojeda en Malacateco Adelante Luis Sí, se viene Cristian Ojeda Por parte de los toros fronterizos Y quién se va entonces Ya les confirmo Ah bueno, gracias Sergio Pérez Con el número 31 para afuera Y Cristian Ojeda Con el 27 para adentro Variante de una vez Para los toros fronterizos Sí, claro Tiene que replantear el técnico Porque se le acaba el tiempo Ya acá prácticamente se está cumpliendo La primera media hora de partido Y no se ve reacción Más allá de que Ha llevado algún peligro Hacia la portería de Medina Malacateco No ha sido claro En el momento de su ataque Y Municipal Pues muy contundente hoy Ampliando ahora de vuelta Esa ventaja que ya tenía de dos goles Y gran partido del Flaco Martínez Y en la serie El jugador fundamental para Municipal Gol allá Y de momento dos goles acá Para este 3 a 0 5 a 3 en el global Que tiene a Municipal en las semifinales Hasta el momento Municipal Repasando el mismo marcador De la clasificación 3 a 0 Le ganó Malacateco acá Archila que tira pelota Le estaba ganando En la velocidad Sale Peláez Gracias conmigo Gracias por ver el tema